Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a IG, soy Diego Morín y hoy vamos a analizar en Turbo 24 las acciones de Tesla, una vez que la empresa presentó resultados al cierre de Wall Street. La compañía de vehículos eléctricos tuvo unos ingresos prácticamente récord, podríamos decir, en el tercer trimestre de unos 13.750 millones de dólares, a medida que hemos visto esos problemas de abastecimiento de semiconductores que obviamente va a afectar a la producción. Y bueno, y por ahora también los beneficios se situan en torno a los 1.600 millones de dólares. Por tanto, al final, es unos buenos resultados para la Tesla y que prácticamente podría, si el mercado hoy así lo decide, romper sus máximos históricos que los tenemos prácticamente cerca de esos 900 dólares por título. Por tanto, aquí lo vamos a dejar marcado ese último máximo. Ahí lo tenemos un poquito más justo en esos 900 dólares. Prácticamente las acciones de Tesla vienen haciendo una subida impresionante, una tendencia alcista sin precedentes. El mercado tuvo un poquito de controversia el pasado mes de febrero. En mayo, pues el mercado ahí poco a poco iba a tener un poquito de revuelo con esa decisión de Elon Musk de meter el Bitcoin y todo lo que ya sabemos de introducir en el balance, etc. Y aquí tiene un suelo importante. Aquí podemos ver la zona de los 537 como un nivel abatir que por ahora lo sujetó bastante bien al mercado, sobre todo con volúmenes importantes y que poco a poco viene haciendo mínimos crecientes hasta esta ruptura y consolidación de la zona de los 700 dólares. A partir de aquí, pues el mercado ha ido nuevamente en ascenso y se introduce en este pequeño lateral, esta pequeña distribución que vimos aquí, pues que generó la ruptura el pasado mes de febrero para venir a apoyarse a zonas del mes de marzo de esos 537 como decíamos. A ver, aquí tendríamos dos opciones de trading por el lado corto. Podríamos elegir este segundo knockout, de acuerdo, con posibilidad sobre todo de superación. Es decir, si el mercado no nos rompe o no viene a buscar la parte de los 820 dólares, podría generar una ruptura de la zona de los 880 dólares buscando un impulso alcista que provoque, en este caso, como decíamos antes, esa situación de conseguir nuevos máximos históricos. Por tanto, cualquier ruptura por encima de la zona de los 880, 885 podría dar impulso con proyección hasta zonas de 937, 940 dólares por título. Por el lado contrario, el lado corto, aquí tendríamos los knockouts disponibles. En este caso, yo me centraría en el segundo, un poquito más alejado de estos 908 que están muy cerca de esos máximos que comentamos anteriormente. Y, por tanto, buscaría posibles rupturas, cierres por debajo de zonas de 830 dólares por título. Porque ahí lo que significaría es que el mercado aquí tiene una oferta bastante fuerte, como vemos en el anterior rango. Y, por tanto, si pierde esa zona de los 830, 825, que es esta parte inferior donde mayor conflicto tuvo el mercado, pues podría desencadenar un apoyo hacia zonas de 757, que es esta parte inferior de la directriz alcista. Así que, bueno, vamos a ver sobre todo cómo abre en la jornada Tesla a las 3 y media hora española, cuando sus acciones se encuentran ahora mismo en el pre-market cayendo en torno a un 0,73%. Así que, les deseo a todos un feliz día y feliz trading. Un abrazo. Gracias.